La población de Pueblo Bello en el Cesar tiene raíces europeas, gracias a las dos guerras mundiales y a los inmigrantes alemanes que decidieron venir a Colombia, enamorarse de sus paisajes y de la suavidad de su clima. Bienvenidos. Pueblo Bello es el municipio número 25 del departamento del Cesar. Estamos ubicados en el noroccidente de nuestro departamento, a 54 kilómetros de nuestra capital, Valledupar. Nuestra población, el 85% pertenece a la etnia arhuaca y el resto a los bunachis, o sea, a las personas civilizadas que llaman nuestros hermanos los indígenas arhuacis. Yo le indico a ellos empíricamente. Por ejemplo, yo a ella sí le explico en esta forma, cuáles teclas debe de agarrar para tocar, ejemplo, un merengue que le estoy enseñando. Y en esa forma, pues ellos van aprendiendo empíricamente. Yo cuando veo un niño que está bien adelantado, se lo mando al maestro turco Gil allá a Valladuparra. La espiritualidad indígena de esta zona dice, la persona que llega por primera vez a este municipio para poderse compenetrar con este esplendor turístico, debe realizar cuatro visitas. Esta es la lana de oveja. Aquí en este momentico estoy tejiendo, estoy dibujando, un dibujo que es el pensamiento de la mujer arhuaca, de la indígena arhuaca. Nos echamos dos meses desde que empezamos a procesar la lana hasta que la mochila ya esté terminada para la venta. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos.